Está clarísimo que el matrimonio, la familia cristiana, no está pasando por uno de sus mejores tiempos. Está viviendo momentos difíciles, momentos, como ya lo decían antes aquí, de grandes ataques, de grandes enemigos. Así de contundentes fueron las palabras del obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, en la Eucaristía de la Celebración por la Vida y la Familia de la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. El obispo, durante la Eucaristía que se celebró en la feria el productor generaleño, defendió el matrimonio entre un hombre y una mujer. Explicó que se oponen al matrimonio entre homosexuales, pero no a los derechos que tienen. A lo cual nosotros, como cristianos y como católicos, nos oponemos. No porque nos opongamos a que ciertas uniones, aun entre dos hombres o dos mujeres, aparentemente inevitables, el gobierno no las pueda regular de alguna manera. Y además concederles aquellos derechos fundamentales, pues que no se pueden negar a nadie. A eso nosotros no estamos opuestos, que sea claro. Estamos opuestos a que a una unión entre dos hombres o dos mujeres se le llame matrimonio. Dijo que la palabra matrimonio tiene que ser defendida, no como se quiere interpretar. Matrimonio es una palabra demasiado sagrada, es demasiado importante, tiene veinte siglos y más de existencia. Y así nomás no podemos, de la noche a la mañana, por un decretito presidencial o una ley de la asamblea, o de donde venga, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podemos llamar matrimonio a lo que no lo es. También hizo un llamado a no juzgar a las parejas del mismo sexo, solo los instó a defender el matrimonio. Existe el amor homosexual, no nos metamos en eso por ahora, no somos jueces, no podemos decir, es un misterio que no podemos ni siquiera juzgar. Pero nosotros sí sabemos que existe el amor heterosexual y que fue querido por Dios desde los orígenes de la humanidad. Y no condenamos a nadie, no nos metemos a condenar a nadie, porque tenga otro tipo de tendencias, no condenamos a nadie. Como dice el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? ¿O quién soy yo para condenar? ¡Eso no! Monseñor precisó que los católicos no pueden juzgar, pero que sí tienen que defender el matrimonio tal y como lo dicen las enseñanzas. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no!